qué es lo que dicen los tigres, estamos activos, hoy es martes, nos fuimos el domingo para Massachusetts como le dije, bajamos ayer, mira ya se está poniendo feo, pero todavía está bien, bueno, estamos dando un chingada y eso va a ver que hay que cambiar ese sello bajamos ayer y vamos a retirar esa carga que bajamos ayer, tenemos recogido ahorita, vamos a chequearle el baile de la transmisión, mira, estaba por la mitad, está supuesto, está lleno ahí, vamos a ver si se ve ahí, mirálo allá, ahí, mira ahí, ahí, mira ahí, dónde está la vuelta, mirálo allá, está por la mitad, tiene que estar lleno ahí, no hay forma, tiene que estar lleno, le falta aceite a la transmisión, ¿por qué? no es que está liqueando, es que cuando le cambian el cloche, boto aceite, 100%, y una vez yo le cambié una clane, como dije en el video anterior, y ahí se botó aceite, cuando yo le hice el cambio de aceite, hace ya nueve meses, que hubo en YouTube, quedó un poco, pero yo le dejé la cubeta al mecánico, pues yo dije, no, yo no voy a dejar con eso, pero quedó casi un galón, entonces ayer tuve que ponerme en el dealer y mangar esto, ese es para la transmisión automática, vamos a ir prendiendo, aquí se, chequear el aceite a la transmisión antes de prenderlo, pues sí, ese es para la transmisión automática, ahí, oye, frío, este es la transmisión automática, este galón me costó casi 90 dólares, ese galóncito, 75W 80, hay chip, entonces, para eso, eso se lo vamos a echar ahorita, eso se lo vamos a echar ahorita, conseguí esto, esa pompita, en Aurozón, yo voy a pedir una más bacana, en Amazon, para tener ahí, pero como ya estoy para hoy, no me daba tiempo, manguez en Aurozón, entonces le engancha ahí, tiene esta manguerita, que va a bajar, bien, y con ese que se lo vamos a echar ahorita, vamos a chequear, vamos a chequear todo, esta cabecita, la compré ayer, yo iba a comprar, iba a comprar ese cable completo, todo eso, yo lo iba a comprar, 160, 170 dólares, pero esta manguera tan buena, lo que está jodido, es esto aquí, mira, mira ahí, mira lo hay el cable, no sé si se ve, ahí no lo hay que está roto, el blanco, el cable blanco, está roto, mira lo hay, está bueno, mira lo hay, roto, podrío roto, entonces la misión, es, vamos a remendar esto, yo compré esta cabecita nueva, vamos a cortarlo ahí, vamos a cortarlo un ching aquí, y vamos a tirar otra vez, con la cabecita nueva, a ver qué es lo que, porque a veces le da mareo a la luz, yo sé que por eso, mira ahorita yo prendí, prendí en la de arriba, por esta no prendí, prendí en ahora, la jueves, vamos allá, vamos a chequear el cambio, vamos a hacer el libro, vamos a darle un par de minutos, está caliente, y nos fuimos, lucia al 100, esa trailer, esa trailer la vamos a pintar completa, por todo lo hierro, la vamos a pintar, eso es la sal, que lo puse así, pero todo eso va pintado, todo eso allá atrás va pintado, vamos a pintar, a ponerla al 100 de verdad, pero ahora mismo no, porque está muy frío, ya lo que hay es frío, prima vainita, primavera, por ahí, vamos a coger un día, nada más para eso, vamos a ver cómo está el aceite, pues ahí ya ni se ve el aceite, es normal que no se vea, cuando te prendía la transmisión, porque está circulando, pero cuando yo apago, y el camión está parado, tiene que estar arriba, si no, le falta aceite, vamos allá, ahora si estamos al 100, estamos al 100, pues si, tengo una recogidora, a la 10, a la 10 y media, aquí en Hazelton, pero me apoyen a la 10, en el verde, a la 10 y media, 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 porque tú coges apoyen así, si tú sabes, yo hablé con el broker, yo hablé con el broker, y le dije, óyeme, esa carguita está heavy para mí, pero, yo tengo apoyen, ese letrero está malísimo, yo no veo quien viene, como que no piensan, dime tú, estás muy alto, pues si, el broker, yo le dije, wey, pero yo tengo un appointment, a la 10, en Wilberry, como a media hora, o no, está bien, no te apures, que yo, yo compro tiempo, yo que sí o qué, no te preocupes por eso, nada más déjame saber, y yo, no, pero te estoy dando saber ahora, para que te mueva temprano, no, está bien, mañana tú me lo acuerdas, digo, está todo, ya ustedes, saben, ese sitio, donde yo voy a recoger, aquí en Hazelto, tiene unos reviews, malísimo, que duran, que si, o cuántas horas, que, yo voy ahí, y cualquier vaina, yo le voy a dejar el trailer ahí, vamos a ver quién, quién que está llamando, pues si, entonces, vamos a ver qué es lo que, yo voy a llegar ya, tarde, y cualquier vaina, le dejo el trailer ahí, wey, te voy a dejar el trailer ahí, mira mi número, llámame a los tres redes, y tómate tu tiempo, Claribel, porque yo me voy ahorita en la noche, esa va para Tessbury, no tengo, bueno, tengo una bajada, la tengo en Cuba ahí, porque, quiero sacarle más dinero, esa carga, le voy a hacer este cuento, que me hizo un broker ayer, le voy a decir el nombre, de la vaina del broker, PLS, se pasó ese pana, se pasó feo ese pana, de PLS, yo estoy ayer, porque, yo tengo toda la carga, de esta semana, nada más me falta, la bajada de mañana, ya yo tengo todo, seteado heavy, estoy joseando nada más, la bajada, estoy concentrado en la bajada, que pasa, ellos subí en una, ellos subí en una, ya yo la había hecho, que esa fue la que hice, la semana pasada, que la tiré el sábado, también, en Mountain Talk, de Little Town, de Pepsi, entonces, yo la tienen ahí, veo que la suben, pan, llamo de una vez, fuh, porque está todo el mundo en joseo, la carga no te dura un minuto, llamo, wey, que es lo que, con esta cosita disponible, en tanto, le digo, no, pero si no, le digo, dame tanto, para acertela, déjame ver, y me dice, ok, está bien, te voy a dar ese precio, dame el número del camión, le doy el número, le doy todas las informaciones, que pasa, cuando uno hace eso, ellos ya tienen a uno, en el sistema, dame tú en sin hombre, se lo doy, ya yo le he hecho carga a ellos, también, ya yo le había hecho esa carga, está todo ready, me dice el pana, dame cinco minutos, yo te llamo ahora, yo te llamo ahora, dame cinco minutos, que tengo que arreglar algo de la carga, lo primero que le pregunté, a qué hora se recoge, tiene de ocho, a doce del mediodía, para recoger, digo, está todo, se tira el mismo día, a la nueve, y yo, está bien, excelente, no hay problema, entonces, cierra, yo le estoy dando un par de minutos, para llamarlo, el loco me llama, y el loco me llama, y lo siento divariando, en un él me pregunta, te mandé la confirmación, le digo, ah no, pues está todo nítido, déjame chequear, a ver, estoy chequeando, digo, la confirmación no está ahí, mándamelo otra vez, y me dice el pana, eh, ¿dónde, dónde tú vas a estar? yo le digo, yo voy a estar 20 millas de ahí, yo voy a estar cerca, a qué hora es tu apoyo, le digo, mi apoyo, me voy a ir a la nueve, y sabe lo que me dijo el pana, no, no, voy a tener que quitarte la carga, porque no te va a dar tiempo, y después voy a tener que cancelar, y no voy a conseguir a nadie, le digo, hey, 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 espérate, papá, me voy a ir a la nueve, el tuyo ya está a la dos, y yo voy a estar cerca, no, no, que pan y cierra, oye, digo, oye, ¿dónde se agarró el loco? pero que eso no puede ser así, porque mi pana, mi pana al de avispa, yo sé lo que estoy haciendo, lo primero es que tú no sabes dónde yo voy a tirar, tú no sabes dónde va a ser mi delivery, tú no sabes qué es lo que, incluso yo se lo dije, después yo volví a llamar, y le dije, papá, usted no sabe dónde yo voy a tirar, tú no sabes, y cómo tú salgo, porque ya yo lo he hecho miles de veces, si yo estoy cogiendo la carga, es porque yo sé que la puedo hacer, o tú ves que yo le he cancelado carga a ustedes, se cayó la llamada, llamo, otra vez lo coge una, otra gente, y le digo, oye, metas cargas, que me la dien, que no me ha llegado la confirmación, y el pana dice, ¿cómo él se llama? yo no me acuerdo el nombre, esa gente habla rarísimo, le digo, chequea a mí en sí, para que tú veas que está bajo mi en sí, para que me mande el Ray Confirmation, dame tú en sí, cuando ponele en sí, no, esa carga la tiene otro en sí, oye, loco, lo que hizo fue, para que ustedes vean, que se la dio a otra gente, más barata que lo que yo le iba a coger, entonces a mí me viene con ese divareo, y me cierre y de todo, y ya, hablamos nunca, para que ustedes vean, pero yo tengo esa misma carga mañana, con otro broker, me está pagando menos, que lo que este me iba a dar, pero yo sé que de aquí ahorita, yo le voy a sacar más de lo que el pana me iba a dar, porque yo sé brega con esos rejuegos, tengo ese enqueu, por si acaso, porque hay gente que se desespera, y se la lleva como tal, no espera lo último, yo estoy esperando lo último, quedan cuatro cargas, quedan cuatro, estoy esperando lo último, pues si, estoy esperando lo último, para que ellos suelten cuarto, porque ellos ya lo sueltan los cuartos, pero se pasó ese pana, ya yo tengo la voz del grabado, un día de esto, yo voy a llamar, a buscar una carga, y cuando él lo coja, se lo voy a decir, papá, conmigo no breguen así, que esto no, uno no es muchacho, uno no es muchacho, para tú venir con ese divareo, va a seguir, después que uno tiene la carga, usted sabe los rejuegos que uno hace, va a llegar a Hufu y lo apuerme, pero son habilidades de ellos, tú sabes, al final nunca mando la confirmación, y lo que me está dando Cotorra, y el loco le había dado a otro querido, más barato, a un pesetero se la dio, ya tú chave, vamos allá, estamos en el 81, en soldadura, nos vamos a salir en la 170, A, creo que, hay restricciones por ahí, pero yo no voy a llegar, a la restricción, pero el GPS del camión, no me manda por ahí, porque, él dice que hay restricciones, mira que chulada de camión, mira que chulada de camión, para medio el break, ahí atrás, camionero profesional, camionero profesional, vamos a darle el break, para que se meta, vamos a darle cambio de luz, métete mi tío, ahora viene y da el intermitente, llegale al sistema, que ese pana lo anda adivinando, son gente que, de que tú le llegas al sistema, ya tú sabes que tú puedes confiar en ese camionero, como digo confiar, cuando digo confiar, que por ejemplo, el pana sabe lo que está haciendo, el pana sabe que si tú le abres, él sabe que tú tienes que entrar, él te va a dejar entrar, él sabe que él va a llegar, a tirar su cargo, aunque él te deja entrar, mira ahorita me dejó entrar, lo dejé entrar, me dijo que gracias, con la luz, ese tipo ya yo sé, que es un monstruo, no entiendes, vamos a mandar un saludo, matando el café temprano, vamos a mandar un saludo, a Ale, me tiró Ale ayer, que me vio para allá arriba, en la 4.95, wey, que es lo que, él me llamó, yo estaba hablando con un broker, y después me tiró un mensaje, después yo lo llamé, que es lo que, Ale se tira todos los videos, del loco, anda en Franklin, creo que Franklin, que le dice el camión de él, un bolbito rojo, al 100, que es lo que Ale, dale a luces, Ale Boris, un Boris clásico de Ale, digo todos los Boris son clásicos, todos los Boris son bacanos, igual que uno encendido, tú sabes, que todos los Boris son a todas, igual que uno, al final, tenemos el mismo flow, y Ale siempre está en José, Ale de esos bloques de Conérico, ya tú sabes, que el loco tiene un loco en Conérico, que cualquier vaina, nada más es darle un toque, wey, estoy aquí, hablando de eso, Ale, no fui al dealer de Conérico, fui a uno que estaba en Massachusetts, que me quedaba más cerca, compré el filtro del aire, compré los filtros, para hacerle el servicio al camión, voy a llamar al mecánico ahorita, para que me guarde mi espacio para el sábado, el sábado temprano, voy a cambiar el aceite al loco, que me quedan dos mil millas, ya en dos mil millas tengo quince, ¿por qué quince? porque sí, porque yo no ando de que los jalitos, quince mil, diez mil millas la meto yo de una vez, y al final, quince está bien, este motor, si tú lo escuchas, este motor suena al cien, tal vez ya, dentro de un par de meses, yo le vaya a hacer los ajustes de la válvula, que hay que hacérselo cada cien mil millas, tal vez un par de meses, frene un día de esto, por ahí Juan, y se lo haga, pero el loco está al cien, vamos a echarle, el aceite a la transmisión ahorita, cuando venga a recoger Heyselton, porque aquí, aquí lo que hay piedra y vaina, en este sitio, necesitamos un sitio limpio, para meternos ahí abajo, pocua, echarle su aceite a la transmisión, le voy a cambiar el filtro del aire, de una vez, no voy a esperar, a hacer el cambio de aceite, eso lo cambio yo mismo, eso es de una vez, y le vamos a cambiar la vaina de la luz, allá atrás, eso es lo que vamos a hacer hoy, pues si, tengo bajada, el sábado cambio aceite, el domingo tengo que tirar, la que voy a bajar el viernes, la tiro allá abajo en Taylor, y ya ustedes saben, estamos al 115 esta semana, hay que estar joseando, hay que buscar, un ejemplo, ya hoy, ya hoy es, que día es hoy, ya a mi se me olvidó, hoy es martes, hoy es martes ya, yo me fui el domingo, tiré el lunes, recogí el lunes, bajé hoy, bajé ayer el lunes, tiro hoy martes, recojo hoy martes, tiro miércoles allá arriba, recojo miércoles, allá arriba, no, espérate, si, recojo miércoles allá arriba, vamos a ver, espérate, que como que coge carga de más, ok, hoy es, hoy es, hoy es martes, recojo hoy martes, tiro miércoles allá arriba, entonces, la que tengo ahora mismo, se tira el mismo miércoles, aquí abajo, o la tiro, o si cojo otra, que me pague más, de la misma carga, que estoy joseando, tira el otro día, a las 11 de la mañana, en ese mismo sitio, recojo el jueves, y de ahí nos vamos para arriba, para tirar el viernes, allá arriba, entonces el viernes, recojo arriba, para bajar, y tiré el domingo, aquí abajo, entonces ya, desde hoy, ya yo estoy empezando, a josear la del lunes, porque ya yo sé, que es lo que voy a hacer, por eso el lío, cuando te cancelan una carga, que hay gente que me dice, no es bueno coger carga así, porque cuando te la cancelan, sí, cuando te la cancelan, hay problemas, pero no siempre la cancelan, un mal día de divareo, te pueden cancelar una carguita, entonces uno no puede pensar, en que me van a cancelar, no, piensa en hacer tu diligencia, y mangata tu carga, porque esto está, es que desde que la sube, se la llevan, si esperaste el lunes, para buscar la carga el lunes, fácilmente no encuentre nada, así que al final, me gusta cogerla al final, porque ahí es que pagan, claro, al final, si nadie se la lleve, y están ahí, te van a poder, un poquito más de dinero, pero lo seguro, mira, es lo que está en la mano, y por 50 pesos más, yo no me voy a arriesgar, por 100 pesos más, oye, yo he dejado carga, que me pagan más, que una que paga menos, pero voy a coger menos trote, para tirar a la otra, por 100, 150 pesos, por 200 pesos, hay que saber que lo que es, a mí me di en una ayer, que me sorprendí, que me la di, que me está dando más dinero, que la que yo voy a buscar ahorita, me está dando más dinero, y yo no la cogí, ¿por qué? voy a hacer esta, que me paga menos, porque la otra, yo tengo que ir a Brainesville, a Bocala, Brainesville, está casi a una hora, de Hazelton, pila de loma, ustedes ven los videos, que yo subo por allá atrás, está más, con Fufu, pila de loma, la carga pesada, pesa 44 mil libras, y con esa carga, tengo que irme por el 278, por el 287, tengo que irme por el 287, coger el, o irme por el 87, coger el 84 allá arriba, o coger el otro vaina, el Tapanse Bridge, que son como 70 dólares, al final, me va a salir más cara, que coger esta aquí, que me paga un par de pesos menos, no tengo que ir a Brainesville, no tengo que coger el 87, la 78, esos toles por ahí, y me voy directo por aquí, entonces cojo menos lucha, al final no es la que pague más, es la que, la que te trabaje mejor, pero ya eso tú lo haces con el tiempo, vamos a suavitarlo, vamos forzando el loco, camión a la derecha, aquí voy a cambiar, chequeo, ese está lejos, esto, porque esta carguita es liviana, esta carguita pesa como 5 mil libras, el loco viene vacío, por eso es que me gusta, está lejos sí, cuando yo la cargo allá arriba, aquí a Hazelton, son casi 350 y pico de millas, casi 6 horas, pero es livianita, me gusta, esta yo la busqué, donde se dañó el camión, esa gente son mío ahí, vamos allá, miren esta pesita, mira, está cerrado ahora mismo, pero ya mira el diotí como está, mira, 1, 2, el carro, eso en cualquier momento la abre, míralo con uno ahí adelante, míralo con dónde están, eso es para que ya nadie sepa el qué, esa gente van a trabajar, míralo, hay 1, 2, 3, 2, hay un carro, y loco, no hay dos camiones ahí, que de que esos camiones se vayan, van, meten con uno ahí, nadie se va a parquear ahí, van a trabajar esa gente, ya ustedes saben, hay que estar tío, hay que andar 100 siempre, ayer le iba a buscar una carga también, estaba buena esa carga, y me dijo el broker, que necesito una impresión del diotí, como así mi loco, ahora sí, ahora hay que impresionarle los camiones a ellos, ahora hay que ir a la pesa, oye, al policía, al policía, hagamos una impresión, que necesito poner una carga, pero están locos esa gente, y usted me paga mi mantenimiento, usted me paga mantenimiento, usted sabe cómo está mi camión, además que le importa a usted, yo, como, como, como carrier, soy responsable de mi equipo, you know, yo soy responsable de mi equipo, ningún broker me tiene que decir a mí, que el que manda una impresión, olvídese de la carga y ya, que cualquier vaina que pase, el responsable es uno, ahora ellos se quieren meter en eso, ya tú sabes, ya van varios brokers, que me tiran eso, que me dicen eso, pero yo nunca voy ahí, yo mejor no cojo la carga, a mí me van a impresionar cuando me toque, no cuando yo di que que vaya, di que que me impresione, mi camión está impresionado, yo tengo mi impresión, ready, que mi camión, calcié, ya con esa impresión que yo tengo, con eso, con eso basta, como que di que una impresión, di que que vaya a impresionar, por el día de hoy, y va a seguir, ¿cuánto tú me vas a dar por esa carga? ¿Un millón? Ahí si yo voy, me impresiono, pero va a seguir, pagando nada, y quiere poner a joder, aquí está la pesa de aquel lado, vamos a ver si está abierta, está cerrada parece, no, está abierta, sí, está abierta, están entrando todos los tigres, pues sí, ahora sí, ahora hay que irle a impresionar a ellos, están locos esos tigres, está loco, sí, está abierta la pesita, ya tú sabes que el loco va para adentro, de allá para acá ahorita, la cita abierta, vamos para adentro, me van a impresionar cuando me toque impresión, ya yo tengo ya casi, bueno, desde que empecé, a camionar, tengo ya dos años, creo, dos años y algo, y yo nunca he hablado con un policía, nunca he pasado palabras con un oficial del DT, todavía, no es que no lo vaya a hacer, porque estamos en la tómbola, y ahorita mismo me pueden parar, hay lo que sea, pero todavía, todavía, nada, porque el loco anda al 100, amor oleado siempre, tablero limpio, ahí tú no vas a ver, de que, de que, de que, de que, eso se va a ir de ahí ahorita, tablero limpio, que se vea todo al 100, lo que pasa, que hay gente que son de cuidar, son de cuidar, y, y no están arriba de los camiones, andan con los aceites, los hub, que eso es ya, de que un policía ve eso, de una vez, está parado, pero, yo entro una pesa, ellos ven todas las luces, al 100, ven que el camión, tú eres loco, y nada más hacen así, ok, ven la goma, goma buena de una vez, cero goma remendada, cero goma remendada, cero remendadera, el loco al 100, mucha gente, son de cuidar en eso, pero algún día va a tocar, cuando, no sé, cuando toque, pero no de que, que yo voy a ir, porque un broker, me quiere de una carga, de que tú, no, haga su diligencia, busque otra gente, estamos casi, casi llegando, ya vamos allá, casi, 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 me paso de la salida, wey, óyeme, porque estos, me están tirando, por allá abajo, como te dije, mira este, hice restricciones, aquí arriba, que toneladas, que bururú, entonces, este también, me tira por allá abajo, porque al final, por allá abajo, es más rápido, pero, para el camión, hay que hacer, un U-turn, y no sé, si ese U-turn, ahí, es legal, yo creo que sí, porque no hay sign, que diga, no U-turn, pero hay gente, carro, que, se te pegan, y van, un poco incómodo, al final, entonces, está este clavo dulce, por aquí, 170A, el que venga para acá, ya sabe, entonces, nos vamos por aquí atrás, Juan, callejón, dos líneas para la izquierda, para doblar, se dobla del de la derecha, al menos que haya un sign ahí, mira este, arriba de la línea blanca, son unos gantes, arriba de la línea blanca, dos líneas para la derecha, para la izquierda, se dobla del de la derecha, al menos que haya un sign que te diga, camiones, doble del de la izquierda, abierto, siempre abierto, siempre abierto, mira la línea blanca, y entonces ahí empezamos a cortar, mira que chulada, mira mi goma, arriba de la línea allá, Mocatel siempre con los carros, Mocatel aquí en la salida, Mocatel ahí, doblamos, esperamos que esté clean, y después vamos para la izquierda, no te metas de una vez, dame si me dan el break, ya puse direccional, mi tío me dio break allá, se le dice que gracias, ahí se le pone la flagship, damos el 115 ahí, así que se dobla, dos para la izquierda, se dobla el de la derecha, dos para la derecha, se dobla del de la derecha, al menos que haya un sign, si hay un sign, que diga, camiones a la derecha, doble del de la izquierda, aquí en Pensilvania, los estados son diferentes, Nueva York es así también, porque hay gente que me ha escrito, no que aquí, ok, pero aquí es donde yo soy, la vuelta es así, chequea, si tú eres de por ahí, chequea las leyes de por ahí, para que ande al 100, aquí abajo, hay dos para la izquierda, también, se dobla del de la derecha, para la izquierda, entiende, vamos allá, llegale al sistema, esto es una lomita clásica, para abajo, esto es un callejón, casi nadie le llega, a esta vuelta por aquí, oh, y cómo tú le llegaste a eso, adivinando, wey, es lo que le digo, cada quien tiene que adivinar, yo sé que hay gente, que no hubiese cogido esa salida, por ahí, no hubiese cogido esa salida, porque el del camión, le dice no camiones, mira, aquí hay dos, dos para la izquierda, y esta es para la derecha, y para la izquierda, entonces, ¿cuál yo cojo? la de la derecha, ¿bien? y dobla abierto, y cuando doble abierto, caigo del lado derecho, allá, me sigue, mira esos carros, ahí donde están, a mi izquierda, tengo Pilot, ¿qué es esto? una Lincoln, tengo una Lincoln a mi izquierda, obviamente, yo lo dejo que se vaya, mira, se fue, claro, yo puedo doblar con ellos ahí, pero, dime tú, perdí un segundo, mira abierto, mira, mira que chulada, mira, mira, ellos tuviesen su espacio ahí, para doblar normalito, mira, mira tu cola, cae de este lado, ready, 14-2, quiere decir que este puente aquí, tiene 14-2, camión tiene 13-6, dale con Tokyo Motor, no le pare a Nina, vamos a hacer una izquierda, es una derecha aquí, mira, esta dobladita, cerra heavy, dobladita, esta va para ti todo, esta, estas son las dobladitas, que le gustan a los tígueres de TikTok, vamos a ver, échale, que no dure mucho, que la gente, de que el video dura mucho, lo cambia, no lo cambia, que esta dobladita, va a estar clásica, mira que cerrata ahí, mira estas curvitas, son 53 pies, como yo doblo aquí, yo tengo que meter la cabeza allá adelante, y después hacer cortes, no empezar a doblar aquí, porque tú no andes en un carro, vuelvo y te digo, vamos allá, chequeale, llegale el sistema, llegale el sistema, sigue, 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 ahí empieza, lo mete todo, mira, mira, arriba de la línea, con la línea allá, mira, wow, y cae en tu derecha, de una vez, óyeme, la línea blanca, la goma, así al ladito, clásico, así, tú le doblas así un impetol, y tú te has pasado, pero al 115, le llegaste al sistema, esas son las dobladitas, que le gustan a los tigueretitos, esta va para ti todo, ahí mismo, estamos en Wilberry, Wilkyberry, mojigas un poco, vamos a tirar esta carguita, clásica, vamos allá, ya aquí, estamos del lado, donde vamos a doblar, entonces el 81, está de aquel lado, pero no hay calle, que conecten aquí, está la que yo cogí, está otra allí, pero hay un puente chiquitico allí, y está la de allá abajo, pero ya yo estoy clásico aquí, porque para ese sitio, donde yo voy, hay pilas de restricciones, el del camión, te manda por allá atrás, que hay muchísimas restricciones, también, de que ustedes vean, esos signos, que digan 102, y el SBM, y cuando que el loco va a frenar, y vamos a un BM, a olla, vale, yo el loco loco por un BM, pero no hay cuaito, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, pues sí, pilas de restricciones, que ustedes vean 102, no se metan por ahí, también, ya también, se lo digo, porque he venido por atrás, al principio, para yo encontrar este sitio aquí, por aquí adelante, era bobo, y adivinando, fue que pude llegarle al sistema, ya los que ven los videos, de aquí del área, de Heysel, y tu otro blog, que están camionando, y ven los videos, ya van a saber, por donde la vuelta, de este sitio, porque es incómodo, para salir de allá, también, si vengo para arriba, Heysel, Postville, y esos bloques, tengo que hacer una derecha, para acá, no una izquierda, porque si no, voy a tener que hacer, un U10 allá abajo, otra vez, y eso es lo que yo no quiero, hacer U10 allá abajo, no rebase en zona, se acaba la línea de la izquierda, mira lo saben ahí, te ponen uno, te ponen otro, te ponen otro, de que no pase, si pasaste, y te agarran, ya tu chabelita, ya tu chabelita, si pasaste, y te agarran, no estamos en RD, en RD, no se respeta, casi la regla, otro más, de no pase, miren, saben que yo le digo, el de 102, vamos a ver que dice este, media milla adelante, mira, twin, 102, 102, y de 28 de largo, este tiene 53, la mala cola, y 102, es el ancho de la trailer, esta trailer, es de 102, de ancho, hay trailers, que son un poquito más finas, hay cargas, que siguen 102, obligado, una vez yo fui a boca, una carga, unos moldes, de hacer piezas, yo creo que si yo lo grabé, y ellos exigían 102, y eso entró, fue mira, así, rozando casi, porque, en la orilla del trailer, tiene un poquito menos, de 102, ya después que pasa eso, ahí sigue 102, ya tu chabel, ya estamos llegando, ya son las 9 y 40, la pueden ver a las 10, pero que este tigre de aquí, es ruso, si yo le entro a las 40, me va a decir sale, y vuelve a las 10, y entonces cuando me de los papeles ahorita, me pone que llegué a las 10 y pico, es un tigre loco, ya yo lo conozco a él, ya yo sé que tiene una loquera, en su cerebro, bueno, él no tiene cerebro, él tiene cerebro, él no habla ya, por aquí es la vuelta, no doble, que no te dio luz verde, mira, ahí hay otro sign allá, que dice 102, prohibido, pero eso está después, de donde yo voy a doblar, ahora cuando yo vengo, los que vienen por atrás, andan siempre, en la vaina de restricción, es un residencial, allá atrás, los policías se enconden, y de todo, no lo hay prohibido, es media milla, pero yo doblo antes, soy pariguayo, cuando yo salgo de aquí, el GPS siempre me quiere mandar, de que poliquierla, negativo, velocidad de camión, 20, 20 millas, vamos a bajarle de una vez, vamos allá, aquí es la vuelta, yo grabé un video aquí, de esta bajada, y nunca lo subí, lo tengo por ahí, este parqueo de aquí, siempre me da problema, al estudiante también, no sé qué es lo que pasa aquí, el hueso, el hueso, siempre me da problema, meten el único parqueo, que me da lucha, y eso, que la última vez que vine, porque es que te ponen un trailer, siempre me dan la puerta 9, la última vez que vine, no estaba el trailer, en la puerta 8, y yo dije, bueno, ahora sí, lo voy a romper, este parqueo, y ahí me dio lucha también, entonces yo dije, bueno, es que, este parqueo, en verdad, es incómodo, entonces, te ponen una piedra, en los lados, que tú tienes que ir derechito, si no, le va a dar al trailer, con esa piedra, miren ese parador del agua, me cayó de allá arriba, se lo compré en el dealer, no me lo di en Volvo, estos no son malos, pero el Volvo dura más que este, parece, ellos meten mano, aquí hay pila de compañía, aquí dentro, nosotros vamos para el building 1, este de aquí adelante, vamos a ver qué es lo que va, ahí no haya un camión ahí, y que nos dé que alguien de una vez, y para arriba de una vez, a buscar esa carguita, ahora cuando me pare, llamo al broker, wey, qué es lo que, acuérdate que te dije, que iba a llegar tarde, todavía no me han terminado aquí, tengo rato en puerto, y no han terminado, pero ahora que estoy llegando, le llegaste al sistema, porque él me dijo, no, esa gente son 24 horas, esa gente son lentos, imagínate, no hay nadie, la puerta 9, donde es la puerta, más para adelante, más para adelante, aquí es la puerta, vamos a ver qué dice mi tío, vamos allá, ahora sí, ahora sí, ahora sí, había otro, otro pan ahí, pero son rusos, esta gente yo no entiendo, tú le dices buenos días, y no te quieren ni dar, los buenos días, como que están obligados, a trabajar aquí, mírate broker, mandándome carga, pero que no quieren pagar, entonces ayer, ayer le tiré, le dije, wey, si tú quieres que yo te lleve esas, son tantos, porque te mandan el precio, y te dicen all in, que eso es lo que ellos tienen, y después me dijo, no, yo te lo puedo, yo lo más que te puedo dar, son tantos, ni nada le dije, unos abusadores, wey, puerta 9, vamos allá, se cayó ese papel, hay que darle para atrás, a la goma, pero yo se la doy, después que me parqué, ahora sí, puerta 9, puerta 9, este parqueo, siempre me da lucha, el que ha venido aquí, sabe, mire esos muros, que hay ahí, esos muros, es para que si le diste, a la esquina del trailer, ya tú sabes, que le va a doblar, el viejo al trailer, la otra vez, me quitarla atrás, y yo dije coroné, pero cogí lucha, como quiera, mira, mira, hay un cojo, oye, me te parqué, incómodo, 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 mira, paso aquí, voy a abrir un chin aquí, para que la cola, se me pegue más, yo casi no lo hago así, mira, piedra ahí, mira, para que la cola, hay que ir a la 10, el bloque, el llamado, el bloque, el llamado, esos son los brokers de esta carga, mira, mira, mira la dirección que tiene mi cola, tengo que dejarla que corra un chismar, hacia la derecha, y después el corte, pero moca, con la piedra de aquel lado, ahora la voy a cerrar, este vidrio, que es lo que dice, ahí lo voy a cerrar, mira, mira, y entonces ahí lo sigo de una vez, este parqueo siempre me da lucha, no sé que es lo que tiene el loco aquí, pero hoy, hoy, hoy se la me vio con el loco, hoy sí, mira, todavía tengo que cerrar un poquito, ahí cayó, pero la cabeza mía está doblando, todavía, tengo que ir dándole, 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 ahí la traela está bien, pero la cabeza no, ¿qué hacemos? dándole para adelante, mira el muro allá, mira, mira, y ahí buscamos la vuelta otra vez, mira, mira aquí, cerca del muro, este parqueo, esos muros, vale, ahí no está bien todavía, vamos a pegar un chismar para acá, regresamos, piedra aquí, ahora sí se la bebió de la llave, mira, ahora sí se la bebió el loco, vamos a caer con esa piedra, que me llevo el leaps, ya sí se la bebió el loco, si no en esta vuelta, nunca, voy a pegar un chismar para la derecha, si no en, ahí, wow, ahí sí me gustó, güey, pa, 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 enderezamos, tengo una piedra, ya vi una piedra, ya vi una piedra dentro de mi goma, ahí sí, vamos a moverlo tarde, este parqueo siempre me pone a sudar, incómodo, y no solo a mí, tengo panas que vienen aquí con su lucha, también, mierda, esa vaina, mira, del kilito, vamos a darle para adelante, lo tarde, porque esta gente, tú sabes cómo son, cruzo, ya ustedes saben, ya en esta partida, vamos allá, ueja, ahí está el 100, mira, y las que andé una vez, y ya se levanta más, lo que pasa es que son como ratos, ellos descargan de una vez, pero no voy a llegar a tiempo, a la poema, seguro, vamos a ir para adelante, para que hay la que hay, ahí hay que ir, vamos a ver, el camión, ahí hay la que hago, pero no vamos para atrás, ahí estaré al 100, 100, ya ustedes saben, vamos allá, porque esta gente no ha empezado todavía, son las 10 y 35, y esta gente no ha empezado, es raro, porque aquí de una vez, le dan pan pan, y te fuiste, y yo llamé al broker, de la otra carga, y me dijo, a qué hora, dije no, como a las 12 y media, yo hasta ahí, está bien, tú me avisas, pero en verdad, yo pensaba que yo iba a llegar, ante la 12 allí, pero, esta gente no ha empezado, y el camión no está lleno, el camión está, como por donde está la goma, por ahí, las venas se complican, al final, pero nada, vamos a esperar, a ver que metan manos, ya no están muy involucrados, como que terminada, 11 y 27, estoy tardísimo, wey, el sistema este, y bajo así una carguita, y pasó lo mismo, que la impresión, una carguita, que venía para Hazelton, bajando mañana, con una carguita clásica, estaban pagando, un saco de cuarto, y me hablan de impresión, esta gente también, entonces vamos a tener, que chequear, el broker me dijo, que entre a la página, del FMSA, de la, Federación de Morio, Moro Carrier, y a ver, que lo que en toque, y fray chiquen, pero, si hay que ir a impresionarse, con un D-O-T, eso yo no lo voy a hacer, hasta que me toque, puede haber la carga que sea, y yo no voy a hacer esa vuelta, yo tengo mi impresión, ready, al día, va a seguir, vamos a buscar los papeles, y vamos a pelarnos de aquí, que estamos tardísimos, vamos allá, ahora si, vamos allá, como hay que irse, mensaje en pigencia, con cualquier vaina, yo le dejo el trailer ahí, oye, deje el trailer ahí, me llamo cuando estés ready, y vamos allá, vamos a ver si la pesa, va a estar abierta, vamos a ver que es lo que es, ya ustedes saben, vamos allá, ya estamos aquí, estamos aquí, vamos al, al shipping, hablando con negrito, dime negrito, síganlo ahí, un psicópata mío, le hace su video del puerto, y da los reales códigos, dime negrito, estamos cuadrando una vaina bacana, para hacer una vaina clásica, yo nunca había entrado aquí, yo siempre he pasado por aquí, nunca yo había venido aquí, vamos a ver que dicen esta gente, y a meter más, nos vamos allá, ahora sí, ahora sí, le di en la puerta 65, al loco, me dijeron que lo puedo dejar aquí, e irme, y ellos me van a llamar, chulada, lo voy a, lo voy a dejar aquí, y me voy para mi casa, y hablamos ahorita, y hablamos ahorita, me van a quedar una barriguita, porque tengo barriguita ahí, 65, vamos allá, vamos, bueno, cuando entre, a la puerta, lo voy a, asentiar, vamos a hacerlo aquí, como que él dice ciego, mi puerta, Juan, doy la vuelta ahí, me imagino mi cola, me imagino mi cola, me imagino mi cola, cierro, y buco la 65, ahí, venga la de, bien, quedó ahí, pudo haber sido mejor, pude haber caído más cuadrado, por ahí está bien, la vuelta es que, mi goma está hasta atrás, y el loco responde diferente, cuando es así, ¿te llegaste? pero mira, ahí que hay parqueado una, ves, dura un tro, para responder, pero pileta, que dura el loco, por eso es que no me gusta, mover mi eje para atrás, hasta que yo te parqueado, no le voy a dar una barrita, al trailer, no le voy a dar ese trailer, la cita gente, vamos a dar una barrita clásica, de una vez, de un pronto, lo que tiene son vainitas, no es, no lo hay derechito, clásico, clásico, ya ustedes saben, nada, lo que voy a hacer es, que le voy a apamillarla, y tal vez, cuando llegue allá, cuando llegue allá, le voy a echar el aceite, la transmisión, porque necesito, que el camión, esté parado, que el camión, esté parado, que tenga rato parado, para que el aceite, baje, eso es de parado, tal vez yo no diga nada, por eso, pero como quieras, eso es de la otra calle, es un lío, como es fondo, que yo traigo, ya ustedes saben, vamos allá, ahora si otra cosa, cuando yo voy a desconectar, verdad, voy a desconectar, cuando yo pego, ahí pegó, verdad, le doy un ching para atrás, me le meto el freno, al trailer, ya el trailer, el trailer está frenado, ahora le doy otro ching para atrás, y le meto lo del camión, así, yo puedo desconectar clásico, cuando jale, cuando jale el pin, ahí sale clásico, siempre moca, hay que tirar agua, cuando llueve, la pata que pegue un poquito, aquí está abajo, rian, dale, uno, doble ping, tres, ahí, ahí, me quedé chequeando la vuelta, estoy cambiando este filtro, mira, suena mucho el nillo, ahí, uno, ahí, y sale para afuera, mira el viejo, negro, hay gente que dice, soplalo, soplalo, que eso está bueno todavía, mira la diferencia, soplalo, soplalo, échale aire, que eso pone nuevo, al 100, el sábado, le voy a cambiar el aceite, pero, no voy a esperar el sábado, para hacer esa vuelta, y además el mecánico, te cobra más, el mecánico, te cobra más, por este, porque yo fui a un sitio, una vez, ah, son tantos, y por ese son tantos, no, más, el barro va a seguir, por eso lo cambio yo mismo, mira lo ahí, lo mete ahí, le pone la tapa, y vámonos, se limpió un ching el motor por abajo, se tiró un ching por aquí, tengo que limpiar los heavy el motor, ahí está el sibir, guay, y, y, y,